Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hola gente, ya estoy por aquí. A ver, bien. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Pues tenemos directo hoy, ¿de qué? Del botón. ¿De qué? Del gigante, del gigante de fuego. Que no pude llegar el otro día porque me estaban rejodiendo los putos bichos. A Simple Only Man. Muchísimas gracias por la resuscripción, por los 27 mesazos. Te lo agradezco un montón. Te faltó el tú, tú, tú. No, no, no. El directo ha empezado con el... Silly M, Lady. Silly Respect. Silly Respect. Silly Respect. Lo siento, es que lo tengo en la cabeza demasiado. Me gusta demasiado el juego. Estoy de mes enganchado. Mañana hay una actualización en la que no voy a poder comprar absolutamente nada. Pero... Tengo ganas. Mañana vamos a jugar. Mañana meterán a los nuevos o no. Meterán a los Illuminati. En el Helldivers 2. No lo sé. Yo solo quiero escuchar... Y caer en cualquier sitio. Me la pela. ¿Os acordáis del meme de donde caemos? Gente, ¿dónde caemos, gente? Ha vuelto. ¿Dónde caemos, gente? Ha vuelto. Para mí ha vuelto. Las cartas están súper guapas, Diamen. Me quedo rabiando porque no sé si comprarme más. No sé si comprarme más cartas de... De Fallout, tío. Me quedo rabiando. Están muy guapas. Pero lo mismo es calentarse. Porque cada cajita vale... Vale dinero. José Ju podría revivir. ¿Dónde caemos, gente? José Ju. Me ha salido de aquí un granito... Y... Me tiene loco. Lo bueno es que en este perfil no tengo granito. Así que de puta madre. La música de The Day Before... ¡Uf! Es verdad. La música de The Day Before también es buena. No, pero gente, 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 gente. No, no me jodas. Espérate, espérate. Os voy a decir. Os voy a decir. Aquí está. Escuchar esto. Momento. Momento. Silithur empieza directo... De Elden Ring con un botón. Después de haberse pasado el juego 747 veces... Y conocerse cada build... Y cada manera de pasarse cada voz. Los hijos de puta en el chat... Llegando para hacerme backshitting. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Silithur lleva 5 horas... Peleando contra el mismo boss. Le han pegado palizas por todos lados. Finalmente, después de sudar... Consigue matar al boss... Haciéndole... Eh... Counters. Al golpe del escudo. El cabrón... Corriendo al chat... A escribir... Es que va a sobrelevel. Es un temardo. Es un temardo. Es un temardo lo de Helldivers. Overlevel de manual. Podría tirarme así todo el rato, ¿eh? ¿Es por aquí? A ver, a ver. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Mmm... Eh... Yo hago... Dos intentos contra el boss más fuerte del putísimo juego. El cabrón en el chat... Diciéndome... Cinco buis diferentes... Con la que lo vencería... Y por qué no le voy a vencer con la bui que tengo ahora mismo. Está mal el croma por aquí. Es verdad, está un poco cortado. Es que la mesa sigue aquí. Ahí está. A ver. Sale Dragon's Dogma. Lo puedo jugar un día antes que cualquier persona de a pie porque me lo han mandado. Me lo han mandado directo a casa como streamer. Enciendo el directo de Dragon's Dogma 2 el día antes. 400 personas en el chat corriendo a explicarme cómo debo jugarlo. Es increíble. Es increíble. Ahora es cuando te lo mandan para PS5. No, no te preocupes, no te preocupes. Es que he hablado, y he hablado hoy ya para que me manden el jueguito. Yo es que no soy como esos streamers... Que debería serlo. Pero yo no soy como esos streamers. Yo no soy como los streamers famosos, gigantes, que no tienen que mover el ojete para conseguir las keys. No, yo tengo que estar buscando contactos. En plan... Tengo que estar así todo el rato, escribiendo, buscando el contacto, pero lo encontré. Y de hecho, lo pregunté. Me pasaron el contacto. Le escribo, y el contacto me dice... Si ya... Si ya te teníamos en contacto. Y lo miro, y hasta le había mandado correos antes. Y yo... Ah... Es que no sabía que estabas con Capcom también. Bueno, que sí, que el juego es tal, 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 tal... Yo lo quiero para Steam, no sé qué. Venga, vale. Pero bueno. Darnoco, muchísimas gracias por la resuscripción. Te lo agradezco un montón. Perdona, estaba haciendo el parvo. Y auténticos, muchísimas gracias por la suscripción. Muchas, muchas gracias. Te falta un nivel de masonería, ya. Formas parte del 99,9% de la población. No, porque a mí al menos me lo mandan gratis. No. Estoy en un 0,1%. Eso es así. Del streaming... ¿Cuánta gente será...? ¿Cuánta gente será streamer? O sea, ¿cuánta gente será streamer que pueda vivir de esto? ¿A partir de cuántos viewers puede vivir de esto? ¿A partir de cuántas suscripciones puede vivir de esto? ¿Vivir bien? Yo digo que... Bueno, vivir bien. ¿Vivir? ¿Basic? Exacto, unas 600. ¿Vivir basic? Yo creo unas 600 suscripciones. Vivir... Quiero decir, vivir 600 suscripciones sin promos, sin nada. Lo que te reportan 600 suscripciones y un stream de unas... 600, 700 personas, supongo. En publicidad más o menos... Dinero justo. ¿Por qué estaba hablando de eso? A ver, yo he pasado por todo eso. Es que muchos streamers grandes hablan de... Lo de vivir de aquí... Ah, vale, estaba hablando porque ¿cuánta gente tendrá 600, 700 suscriptores? La verdad que no lo sé. Pero muy poco, muy poco porcentaje. Ya veis que yo tampoco estoy muy lejos de esa cifra. Así que pueden suscribirse, gracias. No estoy muy lejos de esa cifra. Aunque también tiene YouTube. Tócate la polla. Ojalá tener yo bien YouTube. En el sentido de... Morderciner hace un trabajo de puta madre. Pero ojalá que yo ganara dinero con YouTube. Eso es lo que quiero decir. Morderciner, no te preocupes. Te quiero mucho. Lo haces muy bien. Y estoy muy orgulloso de ir subiendo todos los bots. Y lo recortas muy bien. ¿Vale? Pero no, yo gano de YouTube. O sea, yo gano de Twitch limpio. No tengo casi campañas. No tengo casi campañas. No tengo casi campañas, tío. No quiero volver a pensar en las campañas. No, no quiero volver a pensar en las campañas. No quiero, no quiero, no quiero. Me dicen que me haga TikTok. No es broma, ¿eh? Esto que os voy a decir... No es broma. Instagram y TikTok. ¿Y qué coño subo yo a Instagram? Claro. Clips míos de mis juegos. Leí la sub de Darnoco. Perdón, Darnoco. Qué bueno masoquista que jugar con un botón. Es ser suscriptor de masoquista. No, tú te ríes de mí. Eso no es ser masoquista. Masoquista yo, que me pego. Que me pego a mí mismo. Los mismos TikTok, pero Reels. ¿Pero qué Reels? Bueno, en teoría subimos Reels. Morder... ¿Subimos Reels? Subimos... TikTok no subimos. ¿Subimos Shorts? ¿Subimos algo? ¿Subimos Shorts? ¿Y qué? Instagram también hay que subir fotos. ¿Qué fotos subo yo? ¿De cartitas? ¿Subo fotos de cartitas? ¿Para qué quieres dinero? Pues porque te iría bien tener dinero en general, Martial... Martial... Logran. Estaría bien. De los botones. Fotos de los botones. Está bien. Está bien. Podría hacerlo. Es que hoy me he puesto a hablar con un puño de gente. Es que hoy me han salido muchas cosas. Bueno, me han salido muchas cosas. Tampoco te vengas arriba. Me ha salido... Bueno. Una de las que no puedo hablar. Que no la he... No la he terminado. Porque tengo que mandar... Ay, Dios mío. Porque me acabo de acordar ahora. Pero bueno, esto está cerrado. Una cosa que no puedo hablaros, pero está cerrado. Siguiente. He hablado con... Espérate. Con... Wizard of the Coast. Sería, ¿no? Wizard. Wizard... Of the Coast. ¿Verdad? Sí. He hablado con Wizard of the Coast. Y hemos cerrado, pues, una cosita. Más o menos. He hablado de lo de... De lo de... No me va a salir. De lo de Dragon Dogma 2, coño. Y había algo más. Sé que hoy he hecho algo más. Bueno, he hecho caca. Sí, ya está. Creo que ya está. Por eso te pedimos que dices acceso a la cuenta de TikTok. Porque Shorts ya está haciendo ya. ¿Tiene fecha perma de haz? No al 100%. De hecho, llevo una semana... No de relax. No absolutamente sin hacer nada. Pero... Hay un pequeño parón. Por mis dudas, por cosas. Y sobre todo, porque quiero hacer otra prueba del servidor. Pero no me atrevo. Vale. Ha visto En los mods Los shelters Pero Astaroth En Permadead 2 Ya estaban los shelters Qué asco subir Tras sastrerías Sí, es lento Es lento de pelotas Bueno, sí que el player No está tan mal Bueno, a ver, no está tan mal Es un coñazo, pero No sé No sé No, no, estos ya están preparados Ah, no lo he visto Pero igualmente No quiero meter algo No quiero meter contenido Que no tenga 100% controlado No quiero meter habitaciones raras No quiero hacer cosas así Quiero que el contenido Que meta la serie Lo tenga 100% controlado Hola, Conde Entonces Lo que se vaya metiendo Se tiene que tener al 100% controlado Ya está Conde Quiero jugar al Helldivers Hoy no Bueno, ahora yo tengo que jugar con el botón Pero Conde Tú tenés en cuenta que Yo termino directo Y quiero jugar al Helldivers Siempre ¿Vale? O sea, siempre En cualquier momento Yo termino directo Quiero jugar al Helldivers ¿Juega al Helldivers conmigo, Conde? Que ya no me quieres Ya no No, Conde Ya no me quieres Ya no me quieres No me quieres Revenant está buscando compañero Revenant ahora mismo No, Revenant no estará ahora mismo en directo Ahora mismo Revenant va a estar en directo Que va Pero mételo en llamada A ver, que no voy a jugar A ver, espérate, espérate Que no estoy ahora mismo Que no voy a jugar al Helldivers ahora mismo Estoy pensando en pillarme al Helldivers Puede ser ahora mismo El mejor juego que ha salido este año Estamos a marzo Pero es el mejor juego de este año Ahora mismo No tengo ninguna duda Ahora mismo Helldivers 2 Es el mejor juego que he jugado este año Balatro está por ahí cerca Solamente lo he jugado una vez en directo Pero Sé lo que hay Con jugarlo una vez Lo sabes todo El mejor cop desde hace años Todo es genial No, yo ahora mismo no puedo hacer Tu, 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 tu No, ahora mismo no hay Tu, 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 tu Lo siento Ahora mismo no hay Tu, 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 tu No se puede Ahora mismo no se puede A ver Richa está vicisísimo al Balatro Ahora todo el mundo está jugando al Balatro Pero claro, es que Me llego yo, lo juego Soy la polla A ver Tendría que haber jugado más en directo Pero es lo que te digo Estoy con este reto Me puse con la tiendita Ahora también todo el mundo está con la puta tiendita No sé qué juego inventarme para no jugar a lo mismo que los demás Es que literalmente si quiero jugar a un juego que no estén jugando los demás en este momento Tengo que jugar yo O sea, tengo que crearlo yo el juego Está jugándolo todo el mundo Eh, poca broma Esto no lo digo de broma A ver quién se atreva a decirme Que no Me pongo a hacer un reto en el Den Ring Y todo el mundo se pone a jugar en el Den Ring También es cierto que es la fecha Entiendo que es la fecha del Den Ring Lo sé perfectamente No soy aquí el único que Se le ocurre jugar al Den Ring Cuando faltan unos meses para un DLC Está claro Pero no me jodas Coincido con el DLC Yo lo empecé a jugar a uno de febrero El anuncio del DLC fue el día veintialgo de febrero Alrededor del principio de febrero empecé a jugarlo El Den Ring Si eres tú No la sale del DLC Me la suda Fuera coñas este reto Yo también me lo imaginaba más largo Pero no cantemos victoria todavía Porque todavía me queda Todavía me queda Todavía me queda reto ¿Me falta un botón? No Vale Todavía queda reto por delante Yo y mi Es que de verdad Estoy absolutamente loco Yo y mi TDA Y mis cosas raras Estoy haciendo una torre de botones rotos De los botones rotos Estoy haciendo una torre Mientras estoy hablando con vosotros Es que es acojonante ¿Quién os parece? ¿No es verdad que los que tienen TDA Son las personas más pesadas De todas las redes? Yo es que tengo TDA Yo es que tengo TDA Yo es que tengo TDA O los que tienen depresión Son los más pesados De todas las redes ¿Quiénes son más pesados? ¿Los que tienen TDA O los que tienen depresión? Joder Depende ¿Quién te recuerda Más cada cinco minutos Que tiene O depresión Depresión O TDA Los que tienen depresión O los que tienen TDA Lo bueno es que pasó el tiempo En el que la gente Se comparaba el EQ Hostia Eso sí que era duro Hubo un tiempo En el que la gente Se comparaba el EQ Me cago en Dios Creo que eso ya no pasa tanto ¿Veis? Yo tengo Gente Gente Yo tengo muchas cosas Ah mira Pues mira Me acaba de responder Willyrex Señores Nah Estamos en el mejor momento De la historia Si es que es verdad Es así Ya he jugado con Vegetta777 Soy fan de él Y a Willyrex Le he recomendado Uno de mis juegos ¿Por qué? Porque Willyrex Ha dicho que le encanta El Brotato Vampire Survivors Y Deep Rock Galactic Son tres juegos que he jugado Son juegos que me gustan mucho Y ahora Yo le he Recomendado El Hals of Tormen Que es juegardo Es un puto juegazo El Hals of Tormen Y Willyrex Me ha dicho Descargándolo Gracias Pinta bien Nada Ya está Gente Ya está Tío Voy pasándome Me lo voy pasando todo Roar tu masonería Estamos pronto Estamos pronto Estamos pronto Todo esto es Mi plan Para entrar En Carmalán 18 Es mi plan Es mi plan Ya que no me invitan Ni a Tortillaland Ni Al QSMP No me invitan A ningún A ningún Yo creo que de verdad Y esto pasa un montón El gran secreto Es que La gente no sabe La gente No El gran secreto Es que la gente no sabe Es así La gente No sabe No sabe Lo que yo he sido La gente no sabe Porque me invitan A eventos De Minecraft Como si fuera Absolutamente Novato Algún evento De Minecraft En plan Es un evento De Minecraft De novatos Y yo Si, si De novatos De novatos Si yo Si yo Novato A ver No soy bueno En PvP En la realidad Pero Pero de novato Tengo poco Pero siempre invitan A alguien más Pero eso es seguro Yo te conocí De Nelly de Cref Y le daba bien caro Pero yo era Más de construcción De construcción Y de construcción De lore Que la gente Mucho O sea Permadead 2 La gente Le encanta Permadead Elite Craft 2 Perdón No sé por qué he dicho Permadead 2 Elite Craft 2 A la gente le encantó La gente le flipó Es que tengo Tengo mucho Permadead en la cabeza Porque estoy Todos los días Estoy haciendo alguna cosa Porque he estado hablando Bueno Estoy haciendo cosas Que necesito Muchos dibujantes Tío Bueno Muchos dibujantes Necesito Diferentes Dibujantes Tú en Cuyas En Pia Harías cine Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero ellos no saben Ellos no saben Tengo ganas Es que tengo ganas De meterme en alguna seriecilla De Minecraft Pero en alguna seriecilla De Minecraft Que lleve unos mesecitos Que me deje construir Tranquilo Que me deje hacer roleito Porque Como digo Yo ahora mismo Tengo ganas de rol Yo ahora mismo lo tengo Tengo ganas de rol Pero hay un problema Bueno Ahora dentro de poco Se viene Marbella Yo Lo siento Millones Todo Twitch Va a ser Marbella Lo siento Y esto lo digo Completamente en serio Lo siento Por Kidi Porque habló conmigo Para ver si entraba Han hablado amigos míos Para ver si entraba Yo no voy a entrar Yo no voy a entrar Me duele O sea No me Me duele porque Me gusta mucho el roleplay Me duele porque Me gusta mucho el roleplay Me gusta muchísimo de verdad Y ahora mismo estoy con Mayores ganas que nunca De roleplay ¿Cuál es mi excusa? ¿Por qué no quiero jugar? Es que no No quiero volver al rol de GTA Tío Yo no quiero volver a ver Tendría que haber Una propuesta Muy guapa Y me han dado Una propuesta muy guapa Pero tendría que haber Una propuesta muy muy guapa O sea Yo ya estaba en ese plan Y por lo único Que yo volví al roleplay Fue porque Carola me dijo Que quería Algún extra para él Para el grupo Que estaban haciendo De los irlandeses Y yo dije Voy a aceptártelo Pero yo voy a ser Un personaje absolutamente secundario Y solo me voy a conectar Cuando estés tú Yo no quería Ningún tipo de personalidad Más allá de la personalidad Que le doy yo A un personaje No quería extender su lore Más que trabajo Para este tío Que ya luego yo diga Que en la guerra Yo me encargaba De hacer Explosivos Bueno en la guerra Cuando éramos terroristas Yo me encargaba De hacer los explosivos Para volar Ciertos lugares Y todo eso Eso ya son Detalles que me monto yo Pero que no iba a extender Mucho mi historia Solo volví al role Después de Polilla Después de Polilla Yo creo que volví Solamente para eso Después de Polilla En GTA No he vuelto a entrar Excepto eso En los irlandeses Polilla me quemó Me cansé Solo para pescar Exactamente Y solamente ya Con ese personaje Hicimos cosas muy guapas Inventamos lo del cebo Inventamos un montón de cosas Un montón Inventamos un montón de cosas Rol de Star Wars De tal Sí Eso sí lo he hecho Pero es que yo a GTA Yo creo que hasta que no saque El siguiente GTA No Más que nada Porque el siguiente GTA Sé que voy a tener ganas De probarlo De prenderme el mundo Y todo eso No lo sé A lo mejor algún día Cambio de opinión Pero ahora mismo Ya llevo muchos meses Diciendo lo mismo No me voy a meter a Marbella Y me da pena Por eso por Jackie Porque yo sé que Jackie Va a tener un puñado de gente Y le sudará la polla Si estoy yo o no Pero como me lo pidió Y todo O sea como me habló Y dijimos de eso Es que no puedo Es que no quiero volver No quiero volver Ahora mismo El role En El role en GTA Me tira para atrás Una barbaridad Probablemente Probablemente Ya sean por prejuicios Ya sea por mil cosas Seguramente Se lo vayan a pasar De puta madre Pero no estoy No estoy ahora mismo No estoy ahora mismo Para ello No estoy ahora mismo Para ello Para nada Ladrón 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 Fuera de mi vista Ladrón Nos ha robado Marbella ¿Qué? ¿Qué? Un momento Estoy mirando una cosa Vale, ya está Para el nuevo GTA Le robaré la Play 5 A Nebu Nah Ahí tendría que comprarme Una Play Pero vamos 100% Que de hecho Tendría que pedírmela ya Tendría que pillar ya Una Play 5 Porque ya sabemos Cómo están las cosas En el momento En el que Salga el juego No se va a poder Ni comprar No va a salir en PC No No, no, no No va a salir en PC No Se va a comprar una Play Solo para el GTA Sí Sí Claro En PC saldrá A los dos años Y me lo compraré Para PC Si ese es el gran negocio Que tienen ellos Si te la compras Ya puedes jugar Al Bloodborne Sí, muy probable No lo sé Ya veremos Me compré yo La pelicota Solo para jugar Al Kingdom Hearts Lo siento Ryusevich Siento lo que le hicieron A Kingdom Hearts Siento tu dolor Siento tu dolor Ryusevich Eso me ha dolido Leer eso Me ha dolido Leer eso Dejad aquí Roxxas y Sora Ha salido A decirlo Lo siento Tío Lo siento De verdad No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está bien Está bien Lo siento mucho Pero no No voy a entrar En esta conversación Kingdom Hearts 3 Es una mierda Kingdom Hearts 3 Es una mierda No voy a entrar en esta conversación Vale En fin Vamos a jugar con el botón ¿No? Vamos a jugar con el botón A ver si los de Wizard of the Coast Me mandan cositas En principio Probablemente me manden cositas No me van a mandar de Fallout Ya porque ya Claro ¿Qué hago? ¿Me compro más cartas de Fallout? Gente No sé si quiero comprarme Más cartas de Fallout Es que son caras Como su puta madre Es que no me va a salir Una carta numerada La posibilidad Es muy pequeña Un sobre de Steel Es que es muy pequeña La posibilidad No lo voy a comprar Todavía Sí lo voy a comprar No lo sé Voy al botón ¿Por qué? Es que ahí sí me sale Me gustaría una Una sola Una sola carta numerada Una sola Una sola carta numerada De Fallout Que no son ni bonitas No son ni bonitas Pero querría una carta numerada O sea A ver No Bonitas son Porque son los bubble heads Me gustan mucho Sí Yo creo que Personas Rollos marrones Y cosas así Yo creo que me quedan bien No estoy de coña Que no son ni bonitas Yo creo que me quedan bien No estoy de coña